¡Pelampeja! ¡Dos mil veinticuatro! Y después del tema viene Sonido Disco Móvil con Miambero Aquí en cabina Para que se reporte Enviaga el paro Para que toque para toda la banda Para que nada más se amende de leche Nada más un descansito De unos 15, 20 minutos En esta noche ¡Agarra a tu pareja! Y esa noche agarra a tu pareja Se llama Tóqueme la cumbia El día que me esté muriendo ¡Agarra a tu pareja! Vamos a bailar ¡Fabulosa Crespa Salsera! ¡Tóqueme la cumbia! ¡El Diablo de Toluca! ¡Fabulosa Crespa Salsera! ¡Fabulosa Crespa Salsera! ¡Niños de Acero! ¡Vamos a bailar! ¡Fabulosa Crespa Salsera! Próximo 27 de noviembre Aquí nos vemos Próximo aniversario Vamos a bailar Para Moreno Mix Para el Veneta El Pop Y la banda Dos abandonados Banda pedora Para la banda pedora Tírame bien Tostillo de acero Vamos a echar mil Esta noche es la mesia Vengan los sabores Vengan los sabores Vengan los sabores Cumbia Dice en la pista bailamos En la cubina Ya nos recordamos Para la club baila conmigo Tienes ilusión noventa Para M.P.L.A. Sandido Para Yes Paola Paulita Cumbia Vamos a bailar Con la voz del diablo Todos mis cercanos A la crepa, salsera Historia Paz en meses Bueno El mismo mozo Chimino Chimino Juan Cumbia Llevo de la cumbia Llevo de ti palazos Cumbia El poder de un tonto El diablo de Toluca Vamos a bailar Esa noche dice Pa' la mano de San Cristóbal Con Chuchitlán Esa noche dice Si pagamos el cerrado de las dos El viaje Pa' lágrimas Esa noche es lágrimas Vamos a bailar Pa' la peguina Sofi O sea pendeja Si voy De parte de Darky Amor timbalero Esa noche amor timbalero Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Dice Colón desde el parque presente Es que el tiempo de Toluca Hasta la muerte Para el abogado de Llevo de Toluca Para la venta Leticia Para el payo La viva Para el gordito del amor Para la famosa El mayor que está en el cielo Para la banda Feskis Para la mujer Todos los cintos del barrio Mírame bien Mírame bien Tocas pendeja Mírame bien Esa noche mi carnala Gis Tocas pendeja Es que el barrio Palachina Tocas pendeja Mírame bien Mi chavito de Llevo de Llevo de Llevo de Llevo de Llevo de Llevo de Toluca Gumbia Esa noche la banda Porque no la pude hacer A mi banda Para que desacondocen Pago son pequeños PSA Ángel Jesús Para Camila Lolo Y en el canal Para Vega Esta noche famoso Cardoso La banda